Seguimos en la muga, cómo evitar más contagios, bueno, de alguna manera bajar también esa línea de rebrotes o repuntes en todo nuestro país y en el mundo y aquí en nuestra comunidad. Gabriel Reina es microbiólogo en la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Reina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuánto va a durar la pandemia, doctor? ¿Cuánto va a durar? Bueno, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? La verdad que de momento seguimos viendo esos casos que se siguen produciendo y que yo creo que afortunadamente también seguimos detectando en el sentido de que significa que estamos vigilando de cerca la situación, ¿no? Pero la pandemia probablemente dure hasta que tengamos una vacuna, pues dure indefinidamente, digamos, ¿no? Hasta que haya una protección generalizada. Estamos abocados a vivir con este virus y también con otros virus similares que conformen una pandemia como la actual. Bueno, hay otros virus similares, efectivamente, como puede ser el virus de la gripe, que es el que siempre hemos tenido en mente, bueno, pues las personas que trabajamos en este campo como un potencial virus pandémico y, bueno, y sabemos que es un virus que causa pandemias cada 20, 30, 40 años, ¿no? Y por eso quizá todos esperábamos que apareciera una pandemia de gripe y nos ha sorprendido un poquito una pandemia por coronavirus, aunque también hay precedentes, ¿no?, de nuevas infecciones por coronavirus de este tipo como las que vimos en 2003 o en 2012, pero sin tanta repercusión, claro. Se está hablando mucho acerca de la inmunización frente al coronavirus, si es o no duradera. Sí, claro. Pues efectivamente parece que, a ver, hay distintos temas, yo creo que es importante recordar, ¿no? La inmunidad normalmente la medimos por esa prueba en la que detectamos anticuerpos, ¿no?, que son los test rápidos estos que se están haciendo o test de características más estándar que hacemos en los laboratorios, pero que detectan anticuerpos. Ahí, por ejemplo, sí que se está viendo cómo las personas asintomáticas parece que, bueno, pues desarrollan una menor inmunidad, unos niveles de anticuerpos más bajos y pueden perder niveles de anticuerpos rápidamente, ¿no?, en torno a tres o cuatro meses pueden ir perdiendo niveles de anticuerpos en muchos casos. Pero, por otro lado, una infección natural, como puede ser la que ha sufrido algunas personas, aparte de generar anticuerpos, es que es un tipo de inmunidad, va a generar otro tipo de inmunidad celular, que se llama, y que probablemente la tenga el paciente de fondo y le vaya a proteger, al menos para sufrir infecciones graves, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la inmunidad está ahí, no sabemos todavía porque la experiencia que tenemos es corta todavía, el recorrido que tenemos es corto y tenemos que ir viendo, ¿no?, cómo dinámica siguen los niveles de anticuerpos en la población que hemos diagnosticado, qué protección ofrecen otros sistemas de la inmunidad, aparte de los anticuerpos, y, bueno, yo en principio sí que creo que la inmunidad o el haber sufrido la infección en un primer momento debe proteger, al menos para sufrir infecciones graves, aunque quizás no sabemos si para una reinfección o no. Claro, pero de momento, como dice, no saben con exactitud, bueno, pues qué puede pasar, ¿no? Le veo con la mascarilla, doctor Reina, y tengo también una pregunta práctica que hay que hacerle, ¿no?, porque hay muchas dudas en el uso de la mascarilla, si es más conveniente la quirúrgica, la FFP2 con válvula o no, que no recomienda, porque le hemos escuchado recientemente, por ejemplo, también al doctor Simón, Fernando Simón, hablándonos de unas y otras para evitar el contagio. Confiamos en su palabra, ¿qué nos recomienda realmente por salud? A ver, yo creo que lo importante es llevar una mascarilla. Las características de la mascarilla, pues ofrecen distinta utilidad, ¿no?, pero si a nivel poblacional, si a nivel general nos concienciamos de la importancia de llevar una mascarilla en momentos en los que estamos con más personas, eso supone una protección para los demás, ¿no? Digamos que llevar la mascarilla es un acto de generosidad, porque no sabemos que en algunos casos si podemos estar infectados por coronavirus, porque en muchos casos se están describiendo infecciones asintomáticas, ¿no? La semana pasada, en estos brotes que ha habido en Navarra, la mitad de los casos prácticamente han sido asintomáticos, no se sabía nada, han sido contactos, se han estudiado y han salido positivos. Entonces, el hecho de llevar una mascarilla va a proteger a los que tenemos alrededor, y eso lo va a hacer cualquier tipo de mascarilla, desde una quirúrgica hasta una FFP2, una FFP3. Lo que pasa es que una FFP2, por ejemplo, o FFP3, tienen el plus de protegernos a nosotros mismos, ¿no?, de no solo proteger a los demás, sino también ofrecernos cierta protección, aunque haciendo siempre un buen uso de, luego, de higiene de manos, de no tocarnos la mascarilla de manera que zonas contaminadas podamos autoinocularnos. Por lo cual yo creo que lo interesante es que nos concienciemos de la importancia de la distancia física, del uso de la mascarilla, del lavado de manos, que además, bueno, yo creo que hoy, en una campaña yo creo que muy acertada, ¿no?, están llegando a las casas, ¿no?, yo al menos he estado ahora en casa, he visto, ¿no?, un pañuelico de San Fermín simulado, ¿no?, con una serie de consejos como son estos de cara a los próximos días, ¿no? Exacto, toda la información es necesaria, por muy reiterativa que nos parezca, ¿no?, efectivamente, y lo comentábamos hace un momento también con la concejala María García Barberena. Otra cuestión práctica, Gabriel, hoy nos preguntábamos, porque leíamos un informe del CSIC reciente que hablaba de la inconveniencia, por ejemplo, de bañarse en pantanos, en embalses, ahora que el calor aprieta, estamos ya en pleno verano, ¿qué decimos a la población? ¿Nos podemos bañar en un embalse, por ejemplo, en Ayoz, cualquiera de los embalses que tengamos aquí en Navarra, o sería más conveniente prescindir de esa práctica? A ver, sí, el tema del baño en piscinas, en el mar, en zonas de agua dulce, por sí mismo no constituye quizá un gran factor de riesgo, lo constituye más ese fenómeno social, digamos, de juntarnos con otras personas, con amigos, con familiares, donde podemos tener esa exposición al virus más fácilmente. Lo que es el baño como tal, el baño va a diluir el virus en el caso de que esté presente en un paciente, pero sí es verdad que el agua dulce, como puede ser la del embalse, la de Ríos, no va a eliminar el virus de forma tan efectiva como puede hacer el cloro de una piscina o el agua salada del mar. Entonces, bueno, sí que en ese sentido el agua de embalses, el agua de Ríos, puede, digamos, verse contaminada por coronavirus y no tener una capacidad de eliminación del virus como puede tener el agua de una piscina gracias al cloro o el agua del mar gracias al alto nivel de sal. Gabriel Reina, ¿esperanzado ante la vacuna? Bueno, yo creo que esa será la clave, ¿no? Porque esta semana teníamos también una buena noticia, como era la de la posible autorización del Rente Civil ya por la Agencia Europea para uso, sin ser un gran fármaco, es un avance, pero yo creo que el avance que todos esperamos y que puede hacer cambiar radicalmente el rumbo de la pandemia será la vacuna, ¿no? Y la vacuna, sí, como algunos organismos ya están diciendo, ¿no? Podría estar accesible a final de año incluso, pues esa sería una grandísima noticia porque realmente va a ser la clave para poder controlar esta situación. Bueno, veremos, miraremos hacia el final de año, pero también con la confianza ante los tratamientos, ¿no? Que parece que pueden llegar antes, sin duda, que la vacuna, ¿no? Que será la gran esperanza para acabar con esta pandemia del presente siglo. Gabriel Reina, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por atendernos siempre, a pesar de todo el trabajo que tienen ustedes en este tiempo en el que, bueno, pues toda la población mira precisamente al desempeño que llevan ustedes a cabo en los laboratorios. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Gracias.